50 personas murieron y unas 380 han resultado heridas en el atentado suicida con un camión bomba perpetrado a primera hora de este miércoles en la zona diplomática de la capital de afganistán kabul y que el talibán rechazó haber cometido el anterior balance facilitado a los medios de comunicación afganos por un portavoz del ministerio de salud era de 80 muertos y unos 350 heridos de diversa consideración los talibanes negaron en un comunicado que sean los responsables del atentado suicida con camión bomba cerca de la embajada de alemania en kabul y ahid afirmó que condenan todas las explosiones y los ataques contra civiles y aquellos que dejan víctimas civiles por considerar que no son un objetivo legítimo horas antes un portavoz del ministerio del interior afgano aseguró que el ataque dejó más de 50 muertos por su parte el ministro alemán de relaciones exteriores sigmar gabriel dijo que el ataque estaba en la vecindad inmediata de la embajada de esa nación notimex y Gracias por ver el video.